Música Este 11 de diciembre, abogados y abogadas, trabajadores del sistema judicial, se encontraron en la Plaza Bolívar de Mérida para realizar una ofrenda por la celebración del Día del Juez y la Jueza. Que hoy 11 de diciembre del 2013 estamos celebrando nuevamente el Día del Juez. Es un día trascendental para recordar la importancia que tiene el administrador de justicia en esa labor que cumple para la sociedad y para el pueblo venezolano. Hoy es un día de celebración para el Poder Judicial en el país porque celebramos el Día del Juez, agradecemos y bendecimos a Dios la responsabilidad que tenemos, la representación que hacemos del Estado para administrar justicia y para consolidar la paz social, que es la que todos buscamos a partir de la Constitución del 99. Siempre resalto el cambio trascendental que ha traído para Venezuela la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Recuerden que nos hemos constituido como un Estado social, democrático, de derecho y de justicia, que cambia totalmente la visión del Estado anterior y es un Estado que busca eso, lo que ustedes indicaban, justicia social. El juez ha dejado de ser un convidado de palo en los juicios y ha pasado a conformar lo que hemos denominado en investigación científica la gerencia judicial. Recuerden ustedes que antes de la Constitución del 99 teníamos juicios que duraban 20 y 30 años. Justicia tardía no es justicia y creo que eso es lo que ha consolidado la Constitución del 99 y la nueva vanguardia de los jueces, sobre todo en la jurisdicción en la que yo me desempeño, que es la jurisdicción laboral, que es estandarte de justicia a nivel internacional. Y por supuesto los jueces actuales tienen una visión distinta de lo que es administrar justicia, que va más a lo social que a otra área como la económica u otra situación, sino siempre mantener la parte social. A pesar de los avances, aún falta mucho para transformar un sistema que desde su concepción apunta a la defensa de las clases privilegiadas. Para consolidar un estado de verdadera justicia social se necesitan más que el aporte de jueces y abogados. Dentro de las comunidades, por su sabiduría, por lo que conoce, llevar también esas soluciones justas a todos los que conforman esos espacios territoriales. El mensaje es conciencia ciudadana, la participación ciudadana es fundamental, que acudamos a los juicios, que tengamos confianza y certeza de que la justicia venezolana está trabajando para lograr esa paz social que todos queremos.